de nuevo un día más nos encontramos con todos ustedes los espectadores de vídeo luz televisión en un nuevo programa de interés un día más les abrimos las puertas de este plató número 3 ubicado en los estudios que tiene vídeo luz televisión en la localidad de vial para dar comienzo al programa de interés de hoy para dar comienzo a lo que es cada día este viaje imaginario por lo tanto empezamos en el día de hoy un nuevo programa de interés vamos a ubicarnos en primer lugar en la localidad de novelda ya que desde la fundación mediterráneo casa museo modernista de novelda nos envían la siguiente información casa museo modernista calle mayor 24 novelda muestras y exposiciones del 20 de octubre al 27 de noviembre del 2021 de martes a viernes de 10 y media de la mañana 2 del mediodía martes y jueves tardes de 5 y media 8 de la tarde sábado de 11 de la mañana 2 del mediodía y la la elegancia del modernismo en la mesa vestiremos la mesa del comedor con los elementos propios de una mesa de la alta burguesía del en 1900 colección privada de petko atanasoff exhibición de la pieza de novelda modernista óleo original fuente de vaco aranjuez 1913 de alexandre de riquir uno de los más reconocidos artistas del modernismo catalán colección privada de miguel gómez silvestre trazos de arte trozos de historia novelda vuestra fotografía nuestra historia muestra de fotografías y objetos familiares antiguos de novelda coordinan rosana arango ana serrano y merche navarro el modernismo las artes gráficas de exposición permanente de los fondos de la casa museo modernista fundación mediterráneo podcast familiar modernista de la familia vestida de época a divertidas fotos con tu móvil en el patio de la casa museo modernista una actividad o una actividad es que nos han hecho llegar desde la casa museo modernista de novelda fundación mediterráneo de novelda nos trasladamos ahora en estos momentos hasta la localidad de campo de mirra el ayuntamiento de campo de mirra nos hace llegar la siguiente nota informativa nota informativa ayuntamiento de campo de mirra se pone en conocimiento de toda la población que con fecha 5 de mayo de 2021 se ha publicado en el boletín oficial de la provincia de alicante número 83 la concesión de una subvención al ayuntamiento de campo de mirra dentro de la convocatoria de subvenciones dineraria para la elaboración de documentos técnicos necesarios para expedientes municipales por ayuntamientos de 5 mil habitantes año 2021 por importe de 3000 euros para la redacción de documentos técnicos para la apertura de edificio municipal destinado a centro de usos múltiples y servicios sociales y casa consistorial para que conste efectos de la difusión de la subvención concedida se publica esta nota informativa a través del tablón de anuncios y se difunde a través de las redes sociales de este ayuntamiento y medios de comunicación y firma dicha nota informativa juan josé espadas guerrola alcalde de la localidad de campo de mirra de campo de mirra nos trasladamos a una localidad que es vecina de campo de mirra nos trasladamos hasta venexama desde venexama nos fan aplegar la següent información si vols formar parte del jurado del concurso de poesía pastora y cart en la modalidad de castellano envía un correo electrónico a cultura arroba venexama punt es repetimos si vols formar parte del jurado del concurso poesía pastora y cart en la modalidad de castellano envía un correo electrónico a cultura arroba venexama punt es una información que me dan fe de aplegar desde la localidad de venexama seguimos ubicados en la localidad de venexama ya que desde el muy ilustre ayuntamiento de venexama nos fan aplegar a la redacción de video luz televisión la segunda nota de prensa venexama obre venexama obre venexama obre los sus museos todo el año la juntamente venexama ha oberto los museos en forma de visita virtual en 360 graus porque estos se pueden ver en el su web desde cualquier parte del mundo la localidad de venexama ha oberto en el su portal de web www.venexama.es lo repetimos www.venexama.es un apartado dedicado a la visita virtual de sus cuatro museos la torre, museo del poeta pastor, museo etnográfico y museo navarro ferrero aquests es posen visitar desde un ordenador o un dispositivo móvil intel·ligente desde el cual podremos acceder a las diferentes dependencias de casa museo y ver en todo detalle los peces que se posen aquests proyectos realizados a través de la regidoria de cultura carrer de juan carlos valdés dona una espenta a la difusión del patrimonio y historia local ya que al llarg de l'any el museo solen estar tancados excepte el domingo de estiu los museos, comenta valdés, se podrán visitar a través de la web local y mitjançando un código QR que se instalarán a la puerta de cadascuna de las dependencias locales y només al escanejar les accederán a ellos inmediatamente oferir al visitar una vista completa de todos ellos El Museo del Poeta Pastor compta en acced directe al documental Juan Bautista Pastor a Icard Metge i Poeta On si recorda la visita fins a la taula principal es troba un botó que ens conduirà directament a ell Aquest treball, creat per l'empresa de Bocairem Moixego Digital, suposa un avanç en el coneixement des de emblematis espais els quals ara són visibles des de qualsevol part del món a qualsevol hora del dia Jairo Molina, responsable de l'empresa, destaca que s'ha sigut fidel al més mínim detall a on en alguns museus s'ha utilitzat la tècnica de fotografia gigapixel Arxius que permeten ampliar-se la pedra i qualitat, perquè no s'escaparà cap detall d'alguns elements Com per exemple les vitrines del Museu del Poeta Pastor o el Museu Navarro Ferrero que està totalment realitzat amb aquesta tècnica per així poder apreciar amb major qualitat el treball de l'artista Una nota de premsa que m'ho ha fet a plegar l'Ajuntament de Beneixama De Beneixama, viajant en este viaje imaginario que és cada dia el programa d'interès no es trasladamos hasta la localitat de Biar, ja que des de la regidoría de esports del molt il·lustre Ajuntament de Biar mos fan a plegar la següent informació Polinesportiu i activitats esportives de Biar Aclaracions al nou decreto de la GVE del 8 de octubre Las actividades de las diferentes escuelas deportivas municipales de los clubes seguirán impartiéndose en los espacios deportivos habituales con las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias Las actividades de los vestuarios y las duchas se podrán utilizar con un aforo del 100% Durante la estancia en dichos vestuarios se llevará la mascarilla, a excepción del momento de la ducha Durante el horario del polideportivo se tendrán abiertos unos vestuarios para los usuarios en general Para los clubes y las escuelas deportivas se habilitarán vestuarios diferentes Las tareas de limpieza y desinfección por parte del personal de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Biar se realizarán dos veces al día Durante los periodos y los entrenamientos podrán haber afluencia de público El aforo será del 100% En el pabellón será obligatorio el uso de la mascarilla Deberás seguir las instrucciones que hay en el polideportivo y que te indique el personal de la Concejalía de Deportes del muy ilustre Ayuntamiento de Biar Ahora vamos a ubicarnos en la localidad del Campello Ya que desde el Campello nos hacen llegar la siguiente información Senderismo El Campello 2021-2022 Una información que nos hace llegar la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Biar Haz deporte y disfruta de la naturaleza en las escuelas deportivas del Campello Vuelven las excursiones con las mejores rutas de senderismo en las sierras de la provincia de Alicante Haremos las siguientes salidas 28 de noviembre del 2021 Al pantano de Guadalest 16 kilómetros y medio 6 horas 1090 metros Nivel alto 19 de diciembre del 2021 Von Roja 6 kilómetros y medio 3 horas 300 metros Nivel familiar 30 de enero del 2022 Mongó 14 kilómetros y medio Una duración de 6 horas Un desnivel de 1.000 metros Y un nivel alto 27 de febrero del 2022 Despeñador 13 kilómetros Duración 5 horas Desnivel 600 metros Nivel medio 27 de marzo del 2022 Acantilados de Benitachey 9 kilómetros y medio 9 kilómetros y medio Duración 4 horas Desnivel 200 metros Y nivel familiar 24 de abril del 2022 Aitana 11 kilómetros Duración de 5 horas Desnivel de 600 metros Y nivel medio 29 de mayo del 2022 Cabezo D'Or 11 kilómetros Una duración de 5 horas 800 metros de desnivel Y un nivel alto Plazas limitadas Haz tu inscripción Haz tu inscripción Realiza el ingreso En Es 07 2038 62 83 71 60 00 05 06 00 Haz tu ingreso En Es 07 2038 62 83 71 60 00 05 06 0 0 Y envíanos el recibo del banco Junto con el nombre y apellidos DNI y móvil del inscrito O los inscritos A escuelasdeportivas Arroba alcampello.org Repetimos A escuelasdeportivas Arroba alcampello.org No olvides firmar y enviarnos la carta de responsabilidad en el caso de ir con menores También puedes apuntarte en las oficinas deportivas municipales del Campello o llamando al 96 563 22 47 Repetimos 96 563 22 47 Los lunes y martes de 5 a 8 de la tarde y los miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía La fecha tope de inscripción será el viernes anterior a cada salida hasta la 1 del mediodía Una información que nos han hecho llegar desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del Campello Ahora nos situamos en la localidad de Castalla Desde Castalla, desde el muy ilustre Ayuntamiento de Castalla Desde la Concejalía de Juventud y Cultura nos hacen llegar la siguiente información Actividad Love Zombies 30 de Octubre en Castalla Gincana de Supervivencia Zombie de 10 de la noche a 2 de la mañana Información y entradas en www.lovezombies.es Repetimos Información y entradas en www.lovezombies.es Siguiendo las medidas y normativas higiénicas y sanitarias vigentes Una información que nos ha hecho llegar la Concejalía de Juventud y de Cultura del muy ilustre Ayuntamiento de Castalla Seguimos en la localidad de Castalla Y de nuevo la Concejalía de Juventud y Cultura del muy ilustre Ayuntamiento de Castalla Hace llegar una nueva información a la redacción de Videolux Televisión Dicha información dice lo siguiente Actividad Pasaje de Terror La noche de las bestias Castalla 31 de Octubre O sea la noche de Halloween El horario De 6 de la tarde a 10 de la noche Pases cada 15 minutos Precio gratuito Lugar la Casa de Cultura de la localidad de Castalla Grupos de 6 personas de edades hasta 12 años Información y inscripción en la Casa de Cultura en su Consejería Se realizará protocolo COVID-19 Uso obligatorio de mascarilla durante la actividad Desinfección de manos Entres y después de la actividad Desinfección de las salas de juego tras su uso Una información que nos ha hecho llegar La Concejalía de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Castalla De Castalla nos trasladamos hasta la ciudad de Alcoy Ya que el Ayuntamiento de Alcoy nos hace llegar la siguiente información Actividad Alcoy toda a prop Val por un viaje en bus Una actividad que ya está realizándose en la ciudad de Alcoy Y una información que nos ha hecho aplegar El Ayuntamiento de la ciudad de Alcoy Siguiendo con este programa de interés de hoy En estos momentos vamos a ubicarnos en la ciudad de Villena El Ayuntamiento de Villena nos hace llegar la siguiente información Talleres para padres y madres por un buen uso de las TIC y redes sociales en Villena Por una buena convivencia con las redes sociales Impartido por Laura Mateo psicóloga y experta en redes sociales Y Laura Fuentes responsable técnica de la UPCA Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas ¿Quién puede solicitarlo? Equipos Directivos de los Colegios de Educación Primaria ¿Cómo lo solicito? Vía email a ubca.villena.es O mediante llamada telefónica al 96 580 1150 ext. 213 O llamando al 96 580 0393 Le repetimos ¿Cómo lo solicito? Vía correo electrónico al email ubca.villena.es O llamando por teléfono al 96 580 1150 con la extensión 213 O llamando también al 96 580 0393 Se realizarán en noviembre Martes presenciales en el Espacio Joven de 8 a 9 y media de la noche Y los jueves online de 4 a 5 y media de la tarde Una información sobre unos cursos muy interesantes Que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento de Villena De Villena con una de las unidades móviles de Videolux Televisión Nos trasladamos y nos ubicamos en la localidad de Bañeres de Mariola Ya que desde el Ayuntamiento de Bañeres de Mariola Nos hacen llegar la siguiente información Ampliación Ampliación horario recogida Cuvell de FEM en Bañeres de Mariola Para facilitar la recogida de escubeis de reciclatje de basura reciclada A aquellas personas que por cuestiones laborales, organizativas, etc. No puedan recogirlos en horario de matí S'habilitarán següent días en horario de vesprada Entre setmana y el dissabte de matí Dimachos días 2, 9, 16, 23 y 30 de novembro En horario de 6 a 8 de la vesprada 10, 6 y 13 de novembro de 10 del matí a 2 del migdia Recordem que per a recollir el cubet de terceras personas Es necesaria una autorización signada El model d'autorización es podrá trobar a l'Ajuntamiento o al Baixo de la Casa de Cultura de Bañeres de Mariola No es necesario utilizar este model Servicios cualsevol en el cual se indiquen las dades del propietario o propietaria y la persona a la cual designa por esta recogida Acompañado de un rebut del FEM o fotocópia del DNI Aprofitem per agrair a la población de Bañeres de Mariola Recordem que per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment Poden telefonar a l'Ajuntamiento de Bañeres de Mariola Y preguntar per Esther o Eulalia També está habilitado el correo electrónico PAP arroba portademariola.com Repetim, PAP arroba portademariola.com Una informació que es facilitará que moda fed a plegar l'Ajuntament de Bañeres de Mariola De Bañeres de Mariola nos trasladamos ahora en estos momentos hasta la localidad de Viar Ya que desde la Asociación Española contra el Cáncer de Viar nos hacen llegar la siguiente información Gran Gala Benéfica 2021 Dissabte 30 d'octubre a les 8 de la vesprada a la Casa de Cultura de Viar Nit del Sainet per al Grup de Teatre Vico de Viar La col·laboració entrada no dóna accés al recinte del teatre sense reserva prèvia Cridar al teléfono 606-950-344 els dies 26, 27 i 28 d'octubre en horari de 9 del matí a 12 del migdia facilitant el número d'entrada i el nom fins a completar aforament permès en la Casa de Cultura de Viar Per cert, informar-los que esta Gran Gala Benéfica 2021 la retransmitirá en directe Videolux Televisió el próximo 30 d'octubre a partir de las 8 de la vesprada Per lo tanto, ya saben, si volen disfrutar del bon teatre de Sainet fet así, fet en la localidad de Viar conecten en Videolux Televisió en www.videoluxtelevisió.com o en el Facebook de Videolux Televisió el proper dissabte 30 de octubre a partir del 8 de la vesprada y podrán disfrutar de la Gran Gala Benéfica del Cáncer 2021 de la localidad de Viar ahora nos ubicamos en la localidad de Cañada el ayuntamiento de esta localidad, el ayuntamiento de Cañada nos hace llegar la información de la siguiente actividad fiesta Halloween domingo 31 de octubre infantil juvenil una tarde terroríficamente divertida salón multiusos a partir de las 5 y media de la tarde una información que nos ha hecho llegar el ayuntamiento de Cañada de Cañada seguimos viajando en este viaje imaginario que es cada día el programa de interés y nos ubicamos ahora en la localidad de Pinoso el ayuntamiento de Pinoso junto al centro cultural del Pinós nos hacen llegar la siguiente información fiesta terrorífica Halloween 2021 talleres, juegos, bailes, premio a los 3 disfraces más originales cuentacuentos interactivos de miedo recoge tu entrada gratuita en el centro cultural de Pinoso cuatro entradas máximo por persona procurando que sean la mayoría para niños lugar parque de Santa Catalina una actividad, un evento, una información que nos ha hecho llegar el ayuntamiento de Pinoso ahora vamos con una información que nos ha hecho llegar a la Diputación Provincial de Alicante y la información dice lo siguiente curso de nuevas tecnologías manejo de teléfonos móviles en ocasiones nos damos cuenta que tenemos infrautilizados nuestros dispositivos tanto móviles como ordenadores por no saber utilizarlos correctamente este curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran hacer un mejor y mayor uso del teléfono móvil de la tablet y de internet es totalmente gratuito se llevará a cabo en la sala de ordenadores del ayuntamiento de Cañada las personas interesadas pueden inscribirse en los ayuntamientos de Cañada Venexama y Campo de Mirra las plazas serán limitadas el martes 26 de octubre a las 8 de la tarde se realizará una reunión informativa en la sala de junta de la Casa de Cultura de Cañada para organizar los cursos y establecer los horarios que podrán ser tanto por la mañana como por la tarde una información que vincula tanto a Cañada como Campo de Mirra como Venexama y que nos ha enviado la Diputación Provincial de Alicante ahora vamos con una nueva información que también nos han hecho llegar a la redacción de Videoilus Televisión una información sobre quemas de restos vegetales para realizar quemas de restos vegetales será necesaria la autorización municipal en muchas de las parcelas de cualquier término municipal si su parcela se encuentra en algún polígono es obligatorio que solicite la autorización municipal antes de realizar la quema de restos vegetales en los polígonos si bien no será necesaria la autorización municipal en algunos de esos polígonos en otros ya hemos dicho que sí si serán de obligatorio cumplimiento las normas de realización de quemas de restos agrarios vegetales los periodos y los horarios que se establezcan en el plan local de quemas y por la distancia la distinta legislación una información que nos han hecho llegar sobre el tema de quemas de restos vegetales y bien ya hemos llegado al final de un nuevo programa de interés programa que como ustedes ya saben es realizado por Videoilus Televisión y es un servicio público totalmente gratuito que esta televisión la pone a la disposición de todos ustedes los espectadores de Videoilus Televisión para que nos puedan hacer llegar cualquier tipo de comunicado notas de prensa notas de interés notas informativas ofertas de empleo demandas de empleo pérdidas hallazgos felicitaciones agradecimientos quejas denuncias cartas todo lo que ustedes crean que puede ser de interés para que nosotros lo demos a conocer a toda la audiencia de Videoilus Televisión dentro de este programa de interés se pueden poner en contacto con nosotros de dos maneras diferentes o bien llamada telefónica o enviándonos un whatsapp al siguiente número de teléfono 699 55 95 90 les voy a repetir este número de teléfono pero en estos momentos lo estará saliendo aquí debajo de sus pantallas para que ustedes si lo desean puedan tomarse nota pueden ponerse en contacto con nosotros vía llamada telefónica o enviándonos un whatsapp al siguiente número de teléfono 699 55 95 90 también se pueden poner en contacto con nosotros vía correo electrónico enviándonos un email a la siguiente dirección electrónica producciones video looks todo junto guión en medio tv con mayúsculas arroba hotmail punto com les voy a repetir esta dirección electrónica pero también en estos momentos les estará saliendo aquí debajo de sus pantallas pueden enviarnos un email al siguiente correo electrónico producciones video looks todo junto guión en medio tv con mayúsculas arroba hotmail punto com bien a mí eso no me queda despedirme de todos ustedes emplazándoles a un nuevo programa de interés agradeciéndoles también todo su atención y recordándoles lo que siempre les digo video looks televisión es su televisión ms 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 Gracias.